Buenos días, buenos días. Good morning. ¿Cómo están mis amores? Hoy vamos a hablar de la vocal. A ver qué vocal ven acá. La A de A de Abeja. Muy bien. Y vamos a recordar que la A se ve de diferentes formas. Esta es la A mayúscula, la A minúscula y la A cursiva. Y vamos a conocer una canción de la vocal A, pero antes de cantarla la vamos a leer. ¿Listo? Entonces van a seguir conmigo. Dice así. La letra A. Una bolita con su colita. Esa es la letra A. Una bolita con su colita. Esa es la letra A. A. A de anillo. A de araña. A de almohadita. A de avión. A de arbolito. A de ambulancia. A de las alas que usa la abeja para así volar. A del amor. Que yo le tengo a papá y mamá. A. A de las alas que usa la abeja para así volar. A del amor. Que yo le tengo a papá y mamá. A papá y mamá. ¿Listo? Esta canción la escribió Ivana Tejado. Y ahora la vamos a cantar con la ayuda de la musiquita. ¿Listo? Entonces vamos en cuenta de tres. Un, dos y tres. Una bolita con su colita. Esa es la letra A. 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 A de anillo. A de araña. A de almohadita. A de avión. A de arbolito. A de ambulancia. A. A de las alas que usa la abeja para así volar. A del amor. Que yo le tengo a papá y mamá. A. 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 A del amor. Que yo le tengo a papá y mamá. A papá y mamá. A. 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 A el sonido, mientras esta boquita de la A, diciendo A, llega a la abeja. Me van a ayudar a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos a ver quién aguanta más de ustedes y yo haciendo el sonido. A, de nuevo, A, muy bien. Ahora miremos cómo se pone nuestra boca cuando decimos A, ¿sí la ven? A, lo podemos hacer frente a un espejo, A, y vamos a recordar cómo es el trazo de la A minúscula. Entonces decimos una bolita, ¿cierto? Con su colita, la A, de nuevo. Y ahora van a sacar el dedito mágico, un dedito, mire así cómo está acá, el dedo índice, y en el aire vamos a hacer la A a medida en que la voy haciendo acá, ¿listo? 1, 2, 3. Una bolita con su colita. Muy bien. Y ahora vamos a mirar cómo se dice A mientras hacemos la manito así. Bueno, tenemos 5 añitos. ¿Quién tiene 5 añitos? Bueno, entonces ahora toda la manito. Tenemos 5 deditos y vamos a decir mientras ponemos la mano así. A, de nuevo, A, de nuevo, A, y recordemos que la A sirve para escribir muchas palabras y que es una letra A, gritona, ¿cierto? Tiene mucho sonido. A, de A, anillo, ¿cierto? A, de araña. A, de A, de A, abeja. Y, ¿qué tal si contamos un cuento de una abejita? ¿Sí? ¿Sí quiere? Bueno, vamos a ver. ¿Qué creen que les pasó a la abejita? Vamos a ver, vamos a ver si le pasó eso. Dice, las abejitas juguetonas. En un panal, acuérdense que ellos no hacen casas y no hacen panales, había 3 abejitas que por primera vez iban a buscar néctar de las flores del campo. La reina de las abejas le dio un cántaro vacío, es decir, una vasija, y cada una les ordenó traerlos bien llenos al caer la tarde. Las abejitas partieron volando a cumplir su tarea. La abeja mayor empezó inmediatamente. La del medio se dedicó a escuchar las historias que le contaban las flores y los insectos. La más pequeña juntó muestras de todos los colores que encontraba en las florecillas. Sin que se diera cuenta de lo entretenida que estaban, llegó la hora de volver al panal. En la entrada las esperaba la reina y su corte. La abejita mayor entregó su cántaro lleno y fue felicitada por todas las abejas. Luego le tocó a la del medio. Cuando mostró su cántaro con solo la mitad del néctar, la reina le dijo enojada. ¿Eso es todo lo que traes? No, dijo la abejita. Además tengo muchas noticias y chismes que me contaron las flores y los insectos. Y así entretuvo a la reina y al panal por mucho tiempo contando todas las historias. Las abejas también la felicitaron. Al final le tocó a la más pequeña. La reina le preguntó, ¿y tú cuántos néctares traes? La chiquita dijo, yo traigo un tercio del cántaro con néctar, o sea, mucho más poquito. Y muchos colores para que todas nos pintemos y nos veamos muy lindas. Las abejas se pintaron e hicieron una fiesta. En ese día aprendieron que todos los talentos son bienvenidos en el panal. Y colorín colorado este cuento se ha acabado y quiero ver qué tan atentos estuvieron al cuento. Así que voy a hacer unas preguntas y ustedes a llamar a contestar cuál es la respuesta correcta. Vamos a empezar una atención. ¿Cuántas abejas fueron a buscar la miel? ¿Una sola abejita? ¿Dos abejitas? ¿Tres abejas? ¿O cuatro abejas? A ver. A ver cuántas. Tres abejas. Muy bien. A ver. Dice. ¿Quién envió a las abejas en busca de miel? Las abejas, las flores, las mariposas o la abeja reina fue la que les pidió que fueran por la miel. ¿Quién? ¡Ah! La abeja reina. Muy bien. ¿Qué les ordenó la reina que veían traer? ¿Les ordenó traer flores? ¿Les ordenó traer miel? ¿Les ordenó traer néctar? ¿O les ordenó divertirse? ¿Qué les ordenó la reina? Traer néctar, ¿cierto? Que es un polvillo que tienen las flores y con eso ellas lo ponen en su panal y se forma la miel. Las tres abejitas eran amigas, primas, conocidas o hermanas. Eran con hermanas, ¿cierto? Tres abejas hermanas. ¿Qué significa la palabra cántaro? Un jarrón para guardar. Una persona que canta. Un canto que realiza una abeja. O un vaso lleno de miel. Ah, un jarrón, ¿cierto? Yo les dije que era como una tina, como un baldecito. Bueno, como un jarrón para guardar. Muy bien, gracias por contestar. Y vamos a leer la siguiente poesía. Dice, alegre la abeja, sale a volar, arriba y abajo, regresa al panal. Ah, linda esa abeja, ¿cierto? Y vamos a pensar si es verdadero o falso los siguientes enunciados o oraciones que nos dicen. ¿La vejita del medio se dedicó a buscar flores y colores? ¿Será que fue la del medio la que buscó flores y colores? ¿Es verdadero o falso lo que me están diciendo? ¿Es verdad o mentiras? Es falso porque la que se dedicó a buscar flores y colores fue la más pequeña. Al llegar la tarde, en la entrada, ¿las estaba esperando la reina y su corte? ¿Sí eran los que las estaban esperando ellas? ¿Verdadero, sí, es verdad? ¿Era la primera vez que las abejas iban a buscar néctar? ¿Verdadero, sí, era la primera vez que iban a buscar néctar? ¿La abeja mayor en Tudegosu cantaron medio de néctar y con muchos colores? ¿La abeja mayor, la primera que llegó, será que fue la que entregó los colores? Falso porque fue la más pequeña, ¿cierto? Al final las abejas se pintaron e hicieron una fiesta. ¿Ya hicieron una fiesta y se pintaron? ¿Es verdad o es mentiras? Es verdad, claro, muy bien. Y ahora vamos a identificar palabritas que estaban dentro del texto que tenían la vocal A. Acordemos que la vocal A, porque se le contará el primero al final, en el medio de la palabra puede estar en cualquier otro, ¿cierto? Y vamos a ir leyendo. Van a repetir después de mí. Abejas, campo, néctar, reina, volando, tarea, mayor, historias, pequeña, panal, fiesta, chiquita, muy bien. Y quienes vivían en un panal, quienes, un oso, un tigre, quienes, ah, las abejas, muy bien. Y vamos a seguir con una actividad de formar una oración. Así que muy atentos, van a ayudar a escribirla todos juntos. Entonces, para hacerla, vamos a pensar algo que hagan las abejas. A ver, ¿qué hacían las abejas? Recolectar, néctar, muy bien. Entonces vamos a escribir, las abejas recolectan, néctar. ¿Listo? Yo voy a ir diciendo la letra, muy atentos al sonido. Y vamos a ir formando la oración. La L, la L, la L, la A, las S, la S. A, abejas, A, B, 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 B. La B, A, B, la E, J, J, la B, J, la A, abejas, la S, la S. Recolectan, R, la R, B, la E, K, K, K. La C, la O, la L, la L, la E, la C, la T, la A, la A, la N, neta, la L, la E, la E, la C, la T, neta, la A, neta, neta, y ahora vamos a contar cuántas palabras conforman esta oración, las, una, abejas, dos, recolectan tres, neta, cuatro, y vamos a ver cuántas sílabas tiene cada una de estas palabras, entonces las, vamos acá a las palmitas, las, una, las, abejas, abejas, tres, ¿cierto? Recolectan, 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 neta, 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 dos, muy bien, y ahora vamos a identificar la letra inicial de cada una de estas palabras y las vamos a relacionar con otras palabras que inician igual, Las, inician con L, como limón, abejas, inician con A, como aguacate, recolectan, inician con R, como río, y neta, n, neta, inician con N, como niño. Y recordemos que la A es una vocal, ¿cierto? Y es decir que es una letra gritona, que suena durísimo, y acompañas a las letras tímidas, que son las consonantes, como vemos acá, para que suenen duro, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo suena con cada consonante y qué palabras forman, ¿listo? Entonces vamos con... La, la, la lápiz, ma, mamá, na, Muy bien, y recordemos que la A, entonces cuando acompaña una consonante, quiere decir que se forma una sílaba. Entonces vamos a identificar las sílabas con A acá en la palabra pa-pa. Vamos a identificar, a ver dónde está la A acompañada de una sílaba, acá de una consonante, y vemos que tenemos dos sílabas dentro de la palabra pa-pa. Y vamos a ver cómo se forma la palabra pa-pa. Entonces vamos a contar las sílabas. Pa-pa-pa-pa-pa, ¿cierto? Y vamos a hacer énfasis con una de sus letras. Ahora vamos con paloma y vamos a identificar, miren, muy bien, qué sílabas tiene la A dentro de la palabra pa-lo-ma. Pa-pa-pa-pa, muy bien, y ma, ¿cierto? Son las que tiene. Entonces vamos a contar cuántas sílabas tiene paloma. Paloma, paloma, tres. Y vamos a hacer énfasis con una de sus letras. La pepa, la A, la L, paloma, la O, la M, paloma, la A. Y ahora vamos a ver el guilladito de apoyo que le envía a los papás al WhatsApp. Y vamos a realizar las guías. Entonces primero vamos a realizar esta que dice la abeja AVI, ¿cierto? Lo que habíamos leído ya, alegre la abeja AVI, sale a volar, arriba, abajo, regresa al panal. A, entonces vamos a encerrar las A que encontremos acá en el texto. Y luego vamos a repasar con colores la vocal A, aquí como está, y vamos a aprendernos la rima de la abeja AVI, me la envían por un videíto, por un audio. Y aquí vamos a mojar el dedo índice, ¿cierto? Con pinturita y vamos a marcar nuestras huellas por toda la abeja, o si quieren pintar con los deditos. Bueno, no se les olvide marcar acá con el nombre para practicarlo. Aquí vamos a unir la abeja, ¿cierto? El camino de la abeja que la direccione hacia aquellos objetos que inician igual que ella con A. Entonces, ¿será que avión inicia con A como abeja, avión? Bueno, si sí, entonces unimos los contos. Lo vimos con arcoiris, iniciará con A como abeja, arcoiris. Vamos a ver, elefante iniciará igual que abeja, elefante, abeja, será el mismo sonido en inicial. Ángel, ángel inicia con A igual que abeja, entonces si sí, podemos unir los puntos. Araña, abeja, araña iniciará con A. Anillo, abeja, anillo. Vamos a unir entonces con aquellas palabras, ¿cierto? Que inician igual que ella. Ahora aquí vamos a, en cada uno de los panales hay abejas iguales, entonces vamos a hacer parejitas. Vamos a ver qué A de abejas son iguales y la vamos a unir con una línea. Y acá vamos a colorear el círculo con la primera letra de cada una de las ilustraciones. Entonces, abeja con quinecia con A o con I. Abeja con A, entonces pinto la A. Ardilla con quinecia con U o con A, entonces pinto la que es correcta. Araña, pinto con quinecia araña con I o con A. Bueno, y luego vamos a dibujar algún objeto, persona, que su nombre inicie con A. Y entonces, ejemplo, ejemplo. Vamos a dibujar un avión, ejemplo. También pueden dibujar un animal o una persona, ¿cierto? Y voy a dibujar el avión de ustedes, ¿no? El papá, no la mamá, no la abuela, ni la tía, nadie. Ustedes, como niños grandes, inteligentes y poderosos que son. Vamos a dibujar el avión y vamos a escribir la palabra avión, ¿cierto? Y vamos a colorear el ar. Y esa es toda la actividad por el día de hoy. Recuerden que los quiero mucho. Un abracito.